Hoy arranca algo más que el proceso federal 2023-2024, hoy arranca formalmente la implementación del Plan C. Quienes militamos en este movimiento, tenemos claro que los más de 20 puntos que señalan todas las encuestas, sin ninguna duda se traducirá en ganar la presidencia de la República sobre el Frente por la Corrupción y la Impunidad. Desde luego también la mayoría en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, en los congresos locales y también en los ayuntamientos. El Plan C tiene como objetivo consolidar nuestra alianza con el pueblo para poder procesar las reformas que el pueblo necesita, para poder fortalecer la democracia de este país, para poder reformar y limitar el dispendio, los lujos y privilegios de aquellas instituciones que ven en su autonomía la oportunidad para seguir conservando sus privilegios. El proceso electoral que arranca formalmente el día de hoy es efectivamente, como aquí lo han señalado histórico, porque a diferencia de los procesos federales pasados, donde pues prácticamente se trasladaba el poder de una camarilla a otra, en el 2024 la consulta al pueblo será muy sencilla. ¿Quieres que la cuarta transformación iniciada por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, continúe? ¿Sí o no? Dejamos a criterio de quienes nos ven y nos escuchan. ¿Qué es lo que le conviene al pueblo de México? Continuidad con cambio o pérdida de las conquistas políticos sociales que hemos logrado juntos en esta transformación. Estamos convencidos que lo lograremos con el apoyo del pueblo, porque elección tras elección, desde el año 2018 hasta la fecha, así nos los ha hecho saber la voluntad popular. En cada proceso electoral, Morena ha ratificado que ser la esperanza de México es más que un lema que nuestro movimiento asumió desde su constitución. Ser la esperanza de México significa representar ese sentimiento en cada política pública que le cambia la vida a los que menos tienen. Ser la esperanza de México es cumplir y hacer cumplir la austeridad republicana desde el gobierno. Ser la esperanza de México significa no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, algo que difícilmente podrán entender quienes representan los intereses del viejo régimen. Aún cuando todos los sondeos corroboran lo aquí expresado, es pertinente recordar que desde Morena impulsamos el que los delitos electorales se castiguen con prisión preventiva oficiosa. Es decir, hoy en el México de la Cuarta Transformación, los delitos electorales son considerados graves y sólo pueden esperar de nuestro movimiento que seamos implacable con quienes busquen coaccionar, condicionar o impedir la libre manifestación de la voluntad popular. A nuestros adversarios les decimos, tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Por otro lado, a la autoridad electoral nuestro voto de confianza y les recordamos algo muy sencillo, como sólo que se haga bien el trabajo sin filias ni fobias, que no hagan de los ejes rectores de la función electoral letra muerta. Hay que recordar que a diferencia de los procesos electorales pasados, hoy tenemos un pueblo organizado y bien informado. Lejos, muy lejos, quedaron y en el basurero de la historia quienes avalaron el fraude electoral de 2006. Por lo antes expresado, hacemos un respetuoso llamado al pueblo de México para que anoten de una vez en su calendario el 2 de junio de 2024 como cita histórica para ratificar la Cuarta Transformación, o más fácil, el Plan C. Llegó el momento, la decisión de la continuidad con cambio está única y exclusivamente en manos del pueblo. Morena hizo un amplio esfuerzo en estos cinco años de transformación para sensibilizar, informar e involucrar al pueblo en la vida pública del país. Y llegó el momento de hacer de la unidad y la movilización el motor de nuestra campaña. La esperanza se seguirá votando y estamos completamente seguros de que el próximo 2 de junio volveremos junto con nuestros aliados a hacer historia. Así lo dijo Yergo y remató Sergio Gutiérrez Luna. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En Morena estamos conscientes y tenemos mucha claridad que el origen del poder político está en el pueblo. Por lo tanto, los cargos que habremos de elegir en este proceso electoral que inicia el día de hoy serán cargos que deberán de servir al pueblo. En Morena iniciamos con un proceso político en donde la gente decidió. La gente, no las cúpulas. Y la gente decidió que nuestra coordinadora de los trabajos de la defensa de la Cuarta Transformación será y es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ayer dijo la doctora, ganaremos en el 2024 y así será. El proyecto de transformación que continuará con la doctora Claudia Sheinbaum tiene rumbo, tiene propuesta, tiene unidad. Morena es un partido vivo, un partido donde la gente es el eje para la transformación y esta parte es muy importante porque de un lado vimos al frente a los partidos corruptos que se han agrupado en una farsa donde decidieron cupularmente quién los va a representar. Siguen disociados de la realidad. En cambio en Morena la gente, el pueblo tomó la decisión de quién va a representarnos a nosotros en este ejercicio político. Esa es la diferencia que nos dará la legitimación para gobernar, para gobernar para la gente. Y decía hace un momento el representante del PRD, hay tiro. Y yo le digo, no pues guau, ¿cuál tiro? Tu proyecto político no nació ni vivo ni viable, como decían en el derecho romano. En 2018 una mayoría de mexicanos expresaron en las urnas su deseo de cambio, de construir un país diferente en el que se erradicara la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Un país con una economía para el bienestar, con mejores oportunidades para los jóvenes que atendieran los problemas generados de un gobierno rico con un pueblo pobre. Los principios de la Cuarta Transformación los plasmamos en una plataforma política en la que establecimos que la democracia significa el poder del pueblo. Las elecciones del próximo año son para Morena nuestra oportunidad, la oportunidad de México para continuar con los cambios en la política social, iniciados por nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. También para avanzar en la redistribución de la riqueza, la democracia y el gasto social. Este movimiento es el resultado de años de lucha, de defender el voto en las urnas, en los tribunales, en las calles. Hay historia y esa historia fortalecerá el movimiento y dará el triunfo en el 24. Estamos convencidos que la decisión del pueblo es fundamental para seguir profundizando en la nueva política social que no deje a nadie fuera y reivindicar primero los pobres. Al iniciar el proceso electoral federal para renovar las cámaras de diputados y senadores, así como la presidencia de la república, refrendamos nuestro compromiso con la democracia y con el pueblo. Vamos a lograr las mayorías en las cámaras de diputados y de senadores para mantener los cambios e introducir nuevos beneficios para el pueblo. Trabajaremos como lo hemos hecho durante años, en sumar a la ciudadanía para que apoye nuestro proyecto de nación y al llegar a las boletas, no tengan duda de que la opción electoral verdadera es morena. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes, honestamente te informamos.